DJ A mí me gusta bailar la cunca de las a mí me gusta El negro toda la noche bailó, a cumbia el negro la baila muy bien ¿Qué cosas tiene ese negro? No sé ¿Qué cosas tiene ese negro? No sé ¡Baila, boludo! Me dijeron que te dieron, que te dieron El otro día sabrosiándolo en un señor, que no era yo Suena, sí, sí, sí Te hago postimita y otras cositas Te hago postimita en la que la vida El negro toda la noche bailó, el negro toda la noche gozó Y todas las muchachonas querían bailar con él ¿Qué cosas tiene ese negro? No sé ¿Qué cosas tiene ese negro? No sé A cumbia el negro la baila muy bien El ritmo de la culebra también Bailando con ella y arancas todos se van a mover Con este ritmo sabroso hasta amanecer Con este ritmo sabroso hasta amanecer ¿Qué cosas tiene ese negro? No sé ¿Qué quiere bailar con él? No sé ¿Qué cosas tiene ese negro? Yo no sé ¿Qué cosas tiene ese negro? Yo no sé Llegamos con un sistema diferente Muy lleno, terpiente Farrante, disco móvil La conciente grona baila muy bien El ritmo de la culebra también Bailando con ella y arancas todos se van a mover Con este ritmo sabroso hasta amanecer Con este ritmo sabroso hasta amanecer ¿Qué cosas tiene ese negro? ¿Qué quiere bailar con él? ¿Qué cosas tiene ese negro? Yo no sé 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 Yo no sé ¡Pimpe!